Sin duda, verse envuelto en este tipo de situaciones es muy complicado. Uno realmente no termina de entender cómo es que caemos en este tipo de situaciones. Te llegas a cuestionar muchísimas cosas. ¿Por qué seguí ahí? ¿Por qué pasé por alto esto? ¿Por qué no le hice caso a mi instinto? ¿Por qué no me fui de ahí? Quisiera tener una respuesta para estas preguntas. Sin embargo, creo que existen ocasiones en las que, a pesar de tener la respuesta, y a pesar de saber que no es un buen lugar para nosotros, seguimos ahí por enamoramiento, por manipulación, porque crees que no vas a poder encontrar algo mejor. Soy Alejandro Vela y esta es la segunda parte de mi historia al estar en una relación con una persona con trastorno narcisista de la personalidad. Continuamos. Y entonces vino la segunda llamada de atención. En ese momento yo también tuve que haberme ido y, sin embargo, ahí seguí. Empezó a gritar. ¡Déjame! Tú lo que quieres es que nadie me vea. Ah, no puede ser que no confíes en mí. Y no sé qué. Esto gritando. Gritando con voz de teatro. Gritando con una voz de, quiero que me escuchen de aquí al ángel de la independencia. Realmente era una voz que estaba sacando todo, súper enojado, gritándome a mí. Y entonces empezó a gritarme enfrente de la gente. Había coches parados. La gente estaba como de, ¿qué está pasando? Y él empezó a detener a la gente que estaba pasando en las banquetas y decirle, ¡Hey, señor! Usted no me puede voltear a ver porque él no quiere que me vea. Y, oye, tú tampoco puedes voltear a verme porque él nada más quiere que yo tenga ojos para él y que nadie pueda verme. Y yo, ¿te puedes calmar, por favor? Era una vergüenza, un ridículo que me hizo pasar. Y a él no le importaba. Él estaba gritando y estaba viviendo su momento drama al máximo. Siguió gritando, sigo gritando. Avanzamos como un kilómetro y medio. Y entonces, cuando llegamos al departamento, él dijo, yo no voy a entrar. Y se fue. Se perdió tres horas. Y ya no supe de él. Y ya volvió. No me hablaba. Y así se durmió. Yo, todo ese tiempo que se fue, me quedé pensando en, no sé qué acaba de pasar. No está bien. No debería yo seguir aquí. Pero no puedo irme. Algo no me dejaba irme. Porque algo se aferraba en mí a decir, no, a ver, esto tiene solución. Esto no es todo el tiempo. Esto que pasó es por algo. Y empecé a pensar como, no, pues a lo mejor yo sí exageré porque, pues, no estaba besándose con el tipo. Como que empecé a convencerme de que yo había exagerado una situación en la que firmemente creo que él actuó de una manera no positiva. Pasó el tiempo. Pasó Navidad. Todo estuvo relativamente tranquilo. Sí había situaciones en las que él me dejaba de responder cuando viajaba a Guadalajara. Era como de, ah, es que me traté con mis sobrinos. O me quedé dormido. O estaba ayudándole a mis papás en algo. Y pues yo entendía, yo no soy esa persona que está como de, tienes que contestarme ahorita, simplemente respeto el tiempo de las personas y ya. Pero sí me causaba curiosidad que siempre que estaba en Guadalajara, como que pasaban estas situaciones. Iba a ser 14 de febrero y él tenía que grabar otro comercial. La grabación de este comercial era el 12 o 13 de febrero y él volvía el 14 a la Ciudad de México. Acaba de pasar mi cumpleaños, yo soy del 6 de febrero. Entonces él se iba. Se supone que le mandaron un vuelo y el día que tenía que viajar le dijo, pues haz tu check-in para que te vayas pues con tiempo y no tengas que hacerlo allá y no te apures tanto. Y me dijo, no, lo hago allá, no sé qué. Le dije, no, hazlo de una vez. Total que al intentar hacerlo se da cuenta de que nunca se compró el boleto. Como que el pago nunca se procesó, así que realmente no tenía un boleto. Así que intentó contactar a la persona que se supone que era una manager y le dijo, oye, es que no se procesó el pago, no tengo boleto, no sé qué. Y la grabación ya tenía que ser al otro día. Él tenía que llegar a hacerse una prueba de COVID y luego ya llegar al lugar del llamado. Entonces yo compré ese boleto, se supone que me lo iban a pagar al él llegar allá. Compré el boleto, él se va al aeropuerto y bueno, se va. Llega a Guadalajara, me dijo, ya llegué. Y entonces ya, como que él pidió un transporte a su locación o al lugar donde se tenía que hacer la prueba de COVID. Me dejó de responder como por 7, 8 horas. Y luego me dijo, ya salí del llamado, estuvo súper pesado, pero ya voy llegando a casa de mis papás. De hecho, te mandan saludos mis sobrinos. Vamos a ir a cenar unas tortas que están muy ricas y no sé qué y ya. Dicen, no, ya voy a dormir porque tengo que descansar porque mañana el llamado es súper temprano. Ya, no hablamos. Al otro día temprano me dijo, ya voy al llamado, no sé qué. Yo estando en Ciudad de México, tenía que hacer unas cosas en una computadora que tenía por parte de una marca. Así que me meto y abro el correo. Como él usaba esa computadora, se abre su correo. Tenía como guardada la sesión. Me doy cuenta que hay un mail que era como del transporte que tomó. Pero abajo de ese mail había uno abierto que tenía el nombre de un hombre. Y empezaba como el asunto o el texto ahí del mensaje que se alcanza a leer sin abrir el mensaje todavía. Aquí está el comprobante y no sé qué. Y yo, era una mujer con la que se supone que él iba. Y entonces dije, vamos a buscar este correo en el historial. Lo busco y entonces me salen correos de varios años antes. Y el primer correo que se mandaron fue para preguntarle sobre los castings de cierto tipo de videos que este hombre producía. Y dije, ah, este es el productor de los videos raros. Me metí a ver el correo y tenía como unos clips que eran los castings, como las muestras de cómo tendrías que mandar tu casting. Y los vi y fue como, ok, si eran unos videos raros. Así que anoté el número de esta persona, borré mi foto de WhatsApp y le mandé mensaje. Y le dije, yo recordando que en la fiesta de Guadalajara, el amigo Wally había hecho comentarios de que él había trabajado ahí. Entonces dije, hola, fulanito de tal productor, soy Fabián. Y me dijo Wally que estabas buscando gente para una producción de unos videos y la verdad es que necesito dinero y me interesa. Entonces quiero saber como de qué trata. Y me responde como a la media hora o a la hora y me dice, ah, sí, de hecho ahorita estamos grabando. Déjate mando al ratito como lo que se requiere y ya tú me cuentas qué te parece y así. Y le dije, ah, muchas gracias. Sí, de hecho me contaron que estaba grabando con ustedes Dorian. Pues me da confianza porque a ella lo conozco y todo el rollo. Y me dijo, ah, sí, de hecho ahorita está grabando con nosotros. Y yo dije, ok, ya como que le dije, ah, bueno, quedo atento al mensaje. Y en el mail tenía el recibo del transporte del coche que lo llevó. Tenía la dirección del aeropuerto a una ubicación, pero ya no había otro transporte. Ya no había ningún recibo de nada. O sea, él se quedó ahí, ya no se movió de este lugar. Entonces la historia de que sus sobrinos me mandaban saludos y que iban a cenar o que se quedó con sus papás. Era una total mentira, jamás sucedió. Y él me lo dijo tan convencido. Entonces yo dije, me volvió a mentir. Él no fue a grabar ningún comercial. Fue a grabar estos videos y él volvía ese día en la tarde. Era 14 de febrero. Yo no quería arruinar el 14 de febrero, así que no quería reclamarle nada en ese momento. Pero en cuanto él cruzó la puerta de la habitación, no pude esperar para decirle, oye, ¿quién es fulanito de tal productor? Me dijo, ah, es el productor que ya te había contado. Y le dije, y él fue el que te mandó el vuelo. Sí. Sí, entonces fuiste a grabar con él. Sí. Y te quedaste a dormir ahí con él. No me quedé a dormir con él, me quedé a dormir en la casa que rentaron para los videos. Entonces lo enfrenté. Y le dije, ¿por qué me estás mintiendo? Es que si te decía que iba a grabar esto, tú no ibas a querer. Pero yo necesito generar ingresos porque me siento frustrado de que tú pagas todo y que yo no puedo aportar en nada y no sé qué. Le dije, ajá, sí. Pero entonces tú esto que me estás diciendo ahorita me lo comunicas antes. Y entonces hablamos y digo, ok. Si esa es la solución que tú propones ahorita, ok. Pero me estás mintiendo. Me estás mintiendo. Y me estás mintiendo nuevamente. Total que no me acuerdo si lloró. Yo creo que sí. Ese 14 de febrero terminó pues mal, ¿no? Tuvimos una conversación y le dije, a ver, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué es esto? Y tal. Le dije, me vas a contar con toda la verdad qué fuiste a hacer, qué grabaste, con quién grabaste y todo. Necesito que tú me lo cuentes para entonces entender. Y que si tú me dices que no es algo malo, puedes de verdad poder creerte. Y ella me contó que había grabado con fulanito de tal y no sé con quién. Y que grabó tres videos o cuatro videos, pero que no era lo que yo pensaba que era. Y bueno, no le creí. No le creí, pero fingí que sí. Él se quedó dormido y a mí me escribió el productor. Y me dijo, hola, perdón que te responda hasta ahorita, pero apenas terminamos de grabar. Te mando el link de la prueba de casting y te mando la página donde se suben los videos. Solamente se ve en Estados Unidos, no se ve en México. Entonces, no te preocupes por eso. Se cambian los nombres, tienen un nombre ficticio, así que tú tranquilo. Y me mandó la página. La página hoy en día ya no existe. Eran videos eróticos de gente simulando muertes. Los vi. Vi los previos de todos los videos suyos. Unos sí de plano se notaban que eran de hace años. De ahí no sabía cuáles se habían grabado estando conmigo o no. Y como yo quería ver todo completo para saber si lo que me contó era verdad o no, los compré todos. Compré todos los videos, los vi. Sí había situaciones más allá de simplemente fingir muertes estando casi completamente desnudos. No había desnudos totales, pero en particular él tenía unos videos mucho más subidos de tono donde se notaban erecciones y cosas así. Se besaba con gente cuando él me aseguraba que nunca había pasado eso. Les digo, no había desnudos totales, pero sí, si eran videos eróticos y si eran videos para cierto tipo de fetiche muy particular en esta página. Así que decidí escribirle al productor. Le respondí y le dije, oye, fíjate que ya chequé todo. Yo estoy dentro, pero hablé con Wally y me dijo que Dorian le contó que se había sentido incómodo en la grabación, que se sintió un poquito acosado. Yo estaba inventando esto. Era el famoso meter para sacar. Y me dijo, ay, pero ¿por qué? Le dije, no, no sé, es que solo me dijo eso. Entonces quiero saber, pues, si la situación es segura o qué pasó. Me dijo, pues no creo, o sea, a mí no me dijo nada. Bueno, al menos que haya sido que grabó con su ex, pero pues no creo. Y yo, ah, pues a lo mejor es eso. Por dentro era como de, este imbécil nuevamente me está mintiendo porque él me dijo que no conocía a nadie. No solo me está mintiendo nuevamente, sino que también grabó con su ex. Yo esperé a que él se despertara. En cuanto abrió los ojos le dije, me mentiste otra vez en la oportunidad que yo te di para que hablaras conmigo con la verdad. Si te besas con gente en los videos, si hay cosas que son mucho más subidas de tono y además estuviste grabando con tu ex. ¿Qué otras cosas no me has contado? ¿Qué otras cosas me estás ocultando? Te estoy dando oportunidades para poder ser honesto conmigo y aún así las tomas enfrente de mí. Las haces trizas, las avientas y te vale. No recuerdo cómo pasó eso, no recuerdo si lloró o si algo al final se platicó y no, esto ya no va a suceder y no sé qué. Bueno, se perdonó. Después de esta situación, él quiso buscar un trabajo. Y en mi manera de ayudarlo fue hablando con Liza y le digo, oye, fíjate que Dorian quiere tener trabajo. La verdad es que siento que su drag es muy bueno y es muy talentoso, así que podríamos tratar de buscarle algo en los lugares donde tú tienes chance de abrir puertas. Y me dijo, a ver, déjame ver qué puedo hacer. Y entonces le consiguió estar como de planta en un lugar de show drag. Y le iban a pagar, pues bien, iba a hacer más de lo que le iban a pagar en otro trabajo donde iba a trabajar toda la semana. Y él ahí iba a trabajar nada más un día a la semana o dos días a la semana ganando lo que hubiese ganado en el otro trabajo. Y así aprovechar el resto del tiempo en quizás conseguir otro trabajo o pues hacer otras cosas. Se necesitaba inversión en vestuarios, en maquillaje y cositas así. Y pues yo puse esa inversión para que funcionara. Así que se le mandaron a hacer vestuarios, todo bien. Le ayudé con la parte de su show a armar como algunos props y cositas así. Y entonces empezó muy bien. Creo que estuvo como un par de semanas. Y en la tercera semana o la segunda semana, porque fue con muy poquito tiempo, ya estando en el lugar donde iba a estar ya de planta, el primer día de su show tuvo un accidente en el segundo número que hizo. Y se luxó el pie. Esa luxación fue como que esta parte de cartílago o no sé qué sea que detiene los huesos del pie, pues se rompió y los huesos se salieron. Entonces, pues no podría arreglarse más que con cirugía. Obviamente no había fondos para esa cirugía, entonces se tuvo que buscar de dónde tener ese dinero. Se comunicó en mis redes sociales, en las suyas y en las que teníamos en conjunto, porque teníamos una cuenta en conjunto. La verdad es que tengo unos seguidores increíbles que nos apoyaron muchísimo en ese momento. Se hizo una rifa de un muy buen kit de maquillaje y entonces se juntó el dinero para la operación. Creo que eran como $40,000, $60,000 pesos, no me acuerdo cuánto era, pero bueno, era esa suma. Más las terapias, más muletas, más la férula especial, más los honorarios médicos y bueno, ahí fue una buena cantidad de dinero. La operación tenía que ser sí o sí pronto, o sea, no podían pasar más de cuatro días porque iba a ser más complicado que la recuperación fuese buena y que él pudiera volver a hacer su performance o bailar o todo lo que necesita para su trabajo como drag. Así que se operó y yo me dediqué pues a cuidarlo. Yo sentía que él estaba frustrado y enojado y entendía que esa situación pudiese pasar. Ya les conté yo en el primer episodio que muchas veces me llegué a sentir así, así que podía ser empático con su sentir, de sentirse frustrado, decepcionado, pues casi casi de que un bulto porque no puede ser cosas por ti. Y lo entiendo, o sea, sé cómo se siente esa situación. Así que trataba de ser empático y no molestarme porque fuese frío conmigo o de repente me dijera palabras no de la mejor manera. Hasta que eso fue aumentando muchísimo a tal grado de que ya me respondía ya siendo grosero. Yo le decía, oye, ¿qué quieres comer o qué quieres tomar? Y él me decía, no, pues lo que sea, elige tú. Le dije, mira, yo estoy haciendo todo. Me gustaría que al menos tú pusieras de tu parte, no poniéndome a decidir a mí porque es algo que a mí me toma mucho tiempo porque entonces quiero hacer esto y quiero hacer esto y no me decido. Entonces tú podrías tomar esas decisiones y entonces yo ya puedo checar qué quieres, cómo hacerlo y todo esto. Y él me dijo, pues entonces ya no hagas nada. Creo que íbamos a desayunar en ese día. Y le dije, ¿por qué me hablas así? Le dije, yo no me merezco que me hables así. Estoy cuidándote, estoy viendo por ti y esto no es un reclamo de que estoy haciéndolo, sino simplemente quiero que te des cuenta que le estás gritando y estás siendo grosero con la persona que está viendo por ti. Y me dijo, pues entonces ya no debería estar aquí, no sé qué. Y empezó a hacer una maleta. Él tenía que tener un seguimiento de, no recuerdo por qué o qué tenían que hacerle, pero tenía que tener un seguimiento en dos días. Y empezó a hacer maleta, pues me voy, me voy a Guadalajara y no sé qué. Bueno, o sea, si quieres irte adelante, pero tienes esto. O sea, si no tienes esta consulta con la doctora, vas a atrasar tu recuperación. Pues me vale, no sé qué. Siempre actuaba como de manera impulsiva, no lo pensaba. Y entonces empezó a hacer maleta, no sé qué. Yo en lo que le hacía maleta, le marqué a la doctora y le dije, disculpe, habría manera de poder adelantar la consulta para hoy, porque pues surgió un imprevisto. Yo tratando de que si se iba a ir, al menos se fuese ya con este problema solucionado para no retrasar su recuperación. Porque no por un berrinche, que es ahora lo que yo le decía, no por un berrinche vas a echar por la borda todo lo que llevas de reposo y tratamiento. La doctora, muy amable, sí pudo. Tenía que esperar como hasta las 5 de la tarde. Eran como las 12, 1 de la tarde. Hasta esa hora me dijo, le dije, ¿te está haciendo favor de mover citas para poder atenderte ahorita? Total que lo acompañé, le hicieron una cosa que le tenían que hacer. No recuerdo si cambiara la férula o algo que le tenían que hacer. Lo acompañé, todavía de ahí lo acompañé a la terminal de autobuses y ya se fue. Y él sin dirigirme la palabra, siendo súper cortante, la verdad es que no entendía. O sea, yo no entendía y sabía que no merecía ese trato. Y al mismo tiempo me quería convencer de que tenía que ser empático con él porque estaba pasando por una situación que no es sencilla, pero sabía que no me merecía eso. Un día que él estaba en Guadalajara, estábamos ya cerca de cumplir un año, yo tenía que hacer algo en la computadora. Sin embargo, la principal estaba haciendo un render de un video, en la otra estaba haciendo una corrección de color y la que tenía desocupada era la que él usaba. Era nada más mandar como un contrato o algo así, así que me metí. Abro el drive y se abre el suyo. Dije, ah, ok, tiene su cuenta abierta acá. Entonces lo que me sale cuando abro el drive son 10 imágenes que se veían raras. Sabía ya que era él. Cuando la veo bien, es una secuencia de imágenes donde está él y pareciera que se está masturbando, pero esa fue mi primera reacción. Dije, ah, son fotos suyas como de que se estaba masturbando. Pero luego las vi bien y dije, espera, esto no se lo está tomando él. Él tiene las manos aquí, en esta posición. Era esta posición la que él tenía, como recargado hacia atrás. Se veía claramente que tenía las manos aquí atrás y una cara con un gesto de placer. Entonces dije, esto se lo están tomando. Ahí está con alguien. Iba cachando que estaba viendo. Entonces abro esas fotos, pongo la secuencia como que las avanzo y sí, era como una ráfaga de fotos donde se veía que él estaba, pues, teniendo algo con alguien. Veo que las fotos tienen fecha, hora y ubicación de donde fueron tomadas. Veo que fueron tomadas como por junio o agosto, creo que era junio, del 2021. Eso quiere decir que esas fotos fueron tomadas aproximadamente un mes después de que comenzamos a tener una relación. Y en mi cabeza pasaron muchas cosas. Fue como, wow, me fue infiel al mes de ser novios. Yo siempre me prometí a mí mismo jamás, jamás perdonar una infidelidad. Porque yo jamás podría ser infiel a alguien. Y siento que merezco lo mismo. Entonces lo analicé. Dije, a ver, Alejandro. Llevaban un mes en una relación a distancia en la que quizás él pudiese pensar que no tenía un futuro y pues no hay nada más adelante de eso. Si llevaban un mes, ¿podrías perdonarlo? Eso me lo cuestioné días, quizás un par de días o tres días. Y me convencí de que valía la pena perdonarlo porque apenas era un mes. No sé, traté de ponerme en su lugar a pesar de que yo no haría eso. Y dije, bueno, sí podría perdonarlo. En teoría no hay nada después de eso. La manera que yo tenía de saber que sí o sí esas fotos fueron tomadas después de ser novios es porque llevaba puesto un collar que yo le presté de una marca que no es nada accesible y que sé que él no tendría manera de tenerlo. Por lo menos no en ese momento. Y él lo llevaba puesto en esas fotos. Con eso era inevitable confirmar que no era un error de la aplicación o que las fotos fueron capturas de pantalla después. No, porque tenía ese collar puesto. Lo que hice fue guardar las fotos, me las mandé por correo, me las guardé en el teléfono y me llevé esa computadora con la sesión abierta en el drive abierto y cada foto con la ubicación de donde fue tomada esa foto. Y tenía todo listo para ir a Guadalajara con las evidencias. Sin embargo, antes de ir, tenía como dos o tres días. En estas fotos que él tenía, que tenía una ubicación, se abre Google Maps. Al abrir Google Maps me doy cuenta de que tenía mapeadas las ubicaciones de todo el tiempo que estuvimos como ese primer mes, antes de que cambiara de teléfono. Entonces su Google Maps marcó en dónde estuvo y las búsquedas. Así que empecé a comparar la búsqueda por fecha con el historial de conversaciones de WhatsApp. Y había lugares y momentos en los que él estaba dormido, que se había movido de casa de sus papás a otro punto, luego a otro punto y volver a casa de sus papás para cuando ya había despertado. Y así muchísimas fechas. Todo ese historial lo guardé también como en pestañas para llevarme la computadora tal cual y esa era mi evidencia. Ya les conté que yo jamás voy a acusar a alguien sin evidencia. Para mí esta era la evidencia. Les digo que estábamos a punto de cumplir un año. Ese par de días previo a ir a Guadalajara, ya estaba yo un poco hostil con mi comportamiento hacia él. Me refiero a esto con que ya no estaba yo creyéndole nada. Y entré en un momento de ansiedad en el que cuando él no me respondía en poquito tiempo, yo estaba de que pensando, ya está con alguien más, ya se fue con alguien más, ya seguro está acá, ¿qué hago? Entonces empezaba a marcarle. Y le empecé a marcar y marcar y marcar. Yo creo que le marqué como 30 veces. Y hasta la última me respondió y me dijo, ¿qué quieres? Estoy aquí con mis sobrinos, no puedo estar respondiendo tus llamadas, no sé qué. Y me colgó otra vez. Le llamo y me cuelga. Y ya, no me volvió a responder. Al siguiente día ya me respondió. Y le dije, pues sí quiero saber qué onda con mañana porque yo mañana llego. Y me dice, pues por mí no vengas. Y para mí fue como de, pues con más razón voy a ir. Y entonces no le dije a qué hora iba a llegar. Y yo estaba seguro de que él se salía en la madrugada de casa de sus papás para tener encuentros con personas. Y yo quería llegar antes de que amaneciera para esperarlo afuera. Y que entonces lo viera entrar. Y así por fin decir, esta es la prueba que necesitaba. Eso es lo que yo necesitaba. Que no estabas dormido y que estabas afuera. Porque con lo demás sí tenía evidencias, pero no era algo tangible como verlo en el acto. Entonces llegué y no. Él sí estaba en casa. Y entonces yo empecé a sentir que yo estaba enloqueciendo. Entro a su casa y él no me dirige la palabra. Empezó a hablarle a su cuñada que porque tenían que hacer unas cosas en el hospital o algo así. Y fue como, pues los acompaño. En el camino, pues me llevé la computadora porque quería hablar con él. Y cuando su cuñada se bajó a ver una cosa en el hospital, iba a tardar un tiempo. Así que le dije, oye, quiero hablar contigo. Yo para esto ya había asimilado lo de perdonar la infidelidad del primer mes. Y quería que él me explicara estas salidas. ¿Qué onda? Él no aceptaba que me había sido infiel. Y dijo, no, esas fotos son de antes. No estoy con nadie, no sé qué. Le dije, es que es imposible que no estés con alguien cuando se ve claramente que este le está tomando alguien. Parece que es alguien que te está penetrando. Ahí se ve que está pasando algo. No lo aceptaba, no lo aceptaba, no lo aceptaba. Hasta que le dije, mira, la razón por la que no puedes negar que si eres tú y que es después de estar conmigo, es porque traes este collar. Y ahí fue cuando dijo, sí, la verdad es que la regué, pero para mí eso fue como una despedida de la soltería. No ha vuelto a pasar, solamente pasó esa vez y no sé qué. Pero jamás me pedía una disculpa, jamás aceptaba su error. Era como solo aceptar que algo había pasado, pero no reconociendo que había sido un error. Que más bien era como, ah, pues ya lo hice y ya, lo reconocí, X. Pero nunca había arrepentimiento, nunca había nada. Y al contrario, me hace sentir que yo era el que estaba buscando lo malo. Total que le dije, yo estoy dispuesto a perdonar esto, pero tienes que ser honesto conmigo. Tienes que decirme, ¿qué más ha pasado? Si solo ha pasado eso, quiero saber dónde estoy parado. Porque a mí me causa mucho conflicto. Pero llevábamos menos de un mes o un mes y ya estaba pasando esto. Quiero saber dónde estoy parado, quiero saber con quién estoy. No, nunca ha pasado con nadie más, solo fue esa vez y no sé qué. Sobre las escapadas y todo esto que marcaba el Google Maps, pues me dijo que no, que no era cierto, que no sé qué, que era un error y bla, bla, bla. Yo no tenía con qué más sostener esos argumentos. Y pues cedí, cedí y festejamos nuestro aniversario, nuestro feliz aniversario. Para el aniversario, él ya podía caminar sin la férula, pero eran los primeros días, entonces no hicimos gran cosa. Y la idea fue, y mi idea, fue que hiciéramos las cosas que hicimos en la primera cita. Así que, pues repetimos todos los lugares de la primera cita y ya. Regresamos a Ciudad de México. Para eso entonces yo ya tenía muchísimas dudas. Yo generalmente sentía que estaba enloqueciendo. Ya no sabía qué me estaba inventando yo y qué no, porque yo me convencí de que algo estaba mal. Porque a mí me gusta tener conversaciones incómodas para evitar el conflicto. Y él, cada que llegamos a tener alguna conversación así, lo llevaba a un punto máximo de conflicto por situaciones mínimas. Y explotaba y se enojaba y me dejaba de hablar. Me hacía la ley del hielo. Se salía del departamento, se perdía, se iba a andar en bici. O eso es lo que me decía. Y yo ya no quería ni siquiera comentarle algo, porque no sabía cómo iba a reaccionar. Me daba miedo que algo que pudiese no ser importante, terminar en una explosión de discusión. Y terminar yéndose. Y yo no sé en qué momento terminé enjaulado en esa situación. Yo tenía muchas dudas. Así que un día dije, pues voy a revisar su teléfono. Estoy seguro que me está mintiendo. Y no puedo creerle, pero no encuentro pruebas para decirle, me estás mintiendo por esto. Y no tenía el valor de irme tampoco. Hoy entiendo eso. En ese momento no pensaba en eso. Así que estábamos haciendo una instalación de algo y faltaba una cosa de la tlapalería. Así que él fue a conseguirla y dejó su teléfono. En cuanto escuché que cerró la puerta, agarré el teléfono y empecé a buscar. A ver qué encontraba. Y no encontré nada. Lo único que me pareció curioso es que él me había contado en alguna ocasión, cuando apenas llevamos como un par de meses, de que tenía el álbum oculto del teléfono del iPhone. Y me dijo, mira, en el álbum oculto es donde pongo todas las fotos que te llego a mandar o cosas que no quiero que la gente vea. Y las pongo ahí. Y yo ni por aquí tenía idea de que existía lo del álbum oculto. Y dije, bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a guardar ahí las fotos que me mandes o así. Y entonces, cuando dejé el teléfono, dije, no chequeé álbum oculto. Pero ya me quedaba poco tiempo, así que ya no lo revisé. Quedó pendiente eso. Y entonces llegó el último día.